Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada... Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta tarde en el fraccionamiento Monterreal, en las calles 31 por 33, al chocar dos vehículos, uno de ellos de una recolectora de basura sana y el otro un vehículo al parecer conducido por un joven, este vehículo con placas YWR452A, que es el que impacta contra esta recolectora de basura, pero no sabemos exactamente cómo se dieron las circunstancias de esta colisión aquí en esta calle. Aparatoso el accidente, pero pues como estos vehículos recolectores de basura son muy fuertes, tienen una estructura mecánica pues sólida, gruesa, así que prácticamente no resintió daños materiales, sino que fue el otro vehículo el que está registrando los daños más visibles, aunque tampoco serían de mayor cuantía, porque fue solamente el frente el que se impacta con esta recolectora de basura. Pues ahí vemos que un joven está descendiendo de este vehículo, no sabemos si venía manejando, bueno, ya es una persona adulta en la que está. ¿Usted venía en ese vehículo, joven? Pues nos hace las indicaciones de que no quiere hablar. Fue un joven, como decíamos, el que descendió de este vehículo, y un adulto sería el que estaría tomando el volante para conducir. Al parecer también hay una aseguradora que está tomando. ¿Los datos ustedes de aseguradora? Este, no le puedo dar información. Dice que no puede darnos información, ya lo escuchamos. Buenos días, agente, ¿cómo se hubo el accidente? Pues claramente es un accidente por alcance, por alcance se vio el accidente, probablemente ya van a intervenir a las aseguradoras, y ahí a veces se arregla entre ellos. ¿No hubieron daños personales? No, nada de eso, nada de eso, por la fortuna ni nada, solo son daños materiales, como usted lo ve. Muchas gracias, pues ya escuchamos lo que nos dice el oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, que afortunadamente no hay daños personales que lamentar, y solamente se estarían registrando estos daños materiales en el vehículo negro, que ya decíamos las placas, YWR452A, por cierto, placa reciente, porque ya vienen con estas matrículas las placas nuevas. Así que, bueno, les preguntamos a los que aparentemente son los involucrados en el accidente, el otro sería el representante de una aseguradora, pero pues se negaron a hablar, tienen todo el derecho a, si así lo consideran, no dar ninguna información, el que aparentemente pertenecería a una aseguradora que está frente al accidente, pues dijo que no podría proporcionar datos, pero ya escuchamos también la indicación que nos dio el oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde dice que ya llegaron a un arreglo, tanto la recolectora de basura, que es sana, como el vehículo particular. Los daños materiales, pues son visibles, pero no serían cuantiosos, porque también, como decíamos hace un momento, la parte frontal del vehículo es la que impacta con este camión recolector de basura. Y, bueno, no solamente impacto, no quedó incruzada, pero sí vemos que está líquido debajo del vehículo, está saliendo, no sabemos si es aceite anticongelante, pero hay un líquido que está escurriendo debajo del vehículo, producto, por supuesto, de esta colisión. Para SN Publicidad con Margarita Quetzperrao, las imágenes son de Sergio Camacho. ¡Gracias!